Y estamos por la invitación de la Vinoteca presentando nuestro producto, las latas, que lo tenemos difundiendo en la localidad de San Camo Centro, San Camo Sur y otras localidades vecinas. Y bueno, la verdad que hoy visitando la Vinoteca, donde está nuestro producto, donde nuestro producto se está comercializando. Y bueno, trayendo los cinco estilos, que tenemos la Golden Summer, la Blonde, la Ivy Red, la Hoppy Golden y la Rose Porter, que son estilos que se caracterizan de nuestra cerveza como, bueno, estilos bien comerciales y que la gente puede conseguir hoy en la Vinoteca y puede venir y adquirirlo aquí. Bueno, Colo, contá un poco cómo es la presentación de la cerveza, si viene en pack y también si tienen algunas cositas como para armar algo para regalo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Un gusto, Santi, tenerte acá. Sí, tenemos mucha variedad, hay pack de cinco, como pueden ver, están los packsitos de seis, los vasitos, próximamente Santi nos va a armar algunas cajitas como para presente de regalo y también tienen sueltas como para consumo personal y que les gusten esta exquisita cerveza. El enlatado es algo que gusta, ¿no? La lata. Tenerlo, aparte, al momento de tomarla, parece que se enfría más. Sí, y mucho más rápido. Pero bueno, eso lo sabe el experto. El experto. Santi, ¿cuánto tiempo ya de que está la lata en la calle? Y nosotros con la lata salimos hace dos meses, bueno, la verdad que el producto se está imponiendo, se está comercializando, estamos teniendo una buena difusión a través de este producto y este producto también nosotros queremos que la gente interactúe con nosotros y hoy tenemos, en la actualidad, tenemos un concurso alargado que es sacarle una foto a la lata donde sea, donde estés, la subís, nos etiquetás y bueno, participás de un concurso que tenemos por un premio de 12 latas en el primer premio y el segundo de 6 latas de nuestra cerveza. Y bueno, queremos que la gente interactúe con nosotros a través de este concurso que venimos sacando y desde que comenzó toda la venta de nuestras latas, ¿no? Colo, con el paso de los años, la gente fue incorporando un poco los distintos tipos de cervezas y nos remontamos quizá 15 años atrás, la gente conocía a La Rubia y alguno que otro a La Negra. Ahora es como que hay muchas clases... Sí, van todos por la artesanal. Van todos por la artesanal. Sí, sí. En estos últimos años la cerveza artesanal, la IPA, la APA, lo que es la roja, la negra, que en esta variedad son exquisitas, la gente se tiró mucho para ese lado, sí. Santi, para aquellos que solo toman Rubia y querés arrancar, bueno, probando otra, ¿cuál recomendás que no sea por ahí tan fuerte para variar? No, para variar. Mirá, nuestro estilo de inicio vendría a ser la más suave, es la Golden Summer, que es esta que tenemos acá, que es una cerveza bien liviana, muy ligera, con mucha tomabilidad. Después tenemos la Blanc, que es una cerveza un poquito más intensa, pero suave también, con un gusto apanado, bizcocho, que se va a encontrar en boca. Y bueno, después la Iris Red, que es una cerveza ya con cierto tostado, con ese tostado caramelizado, que se encuentra, es muy característico de la cerveza roja. Y bueno, también en los otros estilos hay diferentes características, pero el inicio es por la Golden Summer o la Blanc, que son cervezas muy ligeras, muy suaves, con buena tomabilidad. Y la verdad que el producto siempre tiene una constante, tratamos de que hoy ya con todo lo que hemos invertido en materia de proceso productivo, buscamos también una estabilidad en los aromas, en los sabores, y hacer un producto que la gente lo pueda encontrar siempre de la misma manera. Bueno, Colo, aquellos que quieran comprar para probar, para regalar de a una o en cantidad, recordá los horarios de atención aquí del local. Bueno, estamos de 9 a 12, de lunes a viernes, los sábados es hasta las 12 y media, y por la tarde de 4 y media a 8 y media, y el sábado hasta las 9. Bueno, queda abierta la invitación entonces de Tal Palo Vinoteca. Y Santi, recordá lo del concurso para aquellos que lo sigan en redes y que quieran participar. Bueno, nosotros tenemos el concurso de sacar una foto de la lata, sea con una comida, con una picada, con un paisaje, en el lugar donde te encuentres, nos etiquetas, también podés etiquetar a la Vinoteca, y así generar esta movida. Vamos a tener un jurado que va a seleccionar las fotografías, y bueno, van a concursar y después saldrá el ganador.